Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear tus propios diseños gráficos de forma fácil, sencilla y gratuita para lograr de esta forma destacar sobre la competencia y ser más atractivos para nuestros clientes. Podemos crear gráficos con múltiples objetivos, por ejemplo, para anunciar la llegada de las rebajas, informar del cambio de horario por vacaciones, una oferta o un nuevo producto o servicio, destacar servicios que ya ofrecemos o para promocionar la imagen de nuestra marca. Los diseños que realicemos deben ser atractivos y coherentes con la imagen de nuestra empresa. Elegiremos por tanto el tipo de gráfico que mejor se adapte a nuestras necesidades. Si hasta ahora nuestra empresa ha seguido una línea concreta de imagen corporativa, es recomendable continuar en esa línea para fomentar el posicionamiento de nuestra marca. Otros aspectos que debemos tener en cuenta para crear diseños gráficos que atraigan al cliente son la calidad de las fotografías. Con los smartphones podemos realizar fotografías de calidad. Para ello es importante tener en cuenta que el entorno esté ordenado y bien iluminado. Por ejemplo, si hacemos fotos de productos buscaremos un fondo neutro donde puedan destacar ellos exclusivamente. Si nuestra intención es fotografiar el establecimiento, revisaremos que en las fotos no haya nada fuera de lugar o que no queramos que salga. Para los textos procura elegir solamente una o dos tipografías, ya que utilizar demasiadas puede dificultar la comprensión de la información que queremos comunicar. En la medida de lo posible, usa siempre los colores corporativos. Eso le dará unidad a tus diseños gráficos y a los clientes les resultará más fácil relacionarlo con tu marca. Y por último, no olvides incluir tu logotipo, sobre todo en los gráficos destinados a las redes sociales. Así, cuando alguien comparta la imagen podrá verse que pertenece a tu empresa. Para crear diseños gráficos de forma sencilla hoy en día, disponemos afortunadamente de muchas herramientas online gratuitas a nuestro alcance. Veamos a continuación algunas de estas herramientas para crear nuestros diseños. Canva. Se puede trabajar con Canva tanto desde el ordenador como desde su aplicación para smartphone, algo que resulta muy cómodo ya que podemos elegir la plataforma en función de lo que nos sea más práctico en cada momento. Canva nos permitirá seleccionar gráficos con diseños de plantillas que podremos personalizar con nuestra información e imágenes. Tenemos la opción de seleccionar diferentes formatos para las redes sociales, web, folletos de publicidad, dosieres e incluso formatos en blanco. Una vez que hemos seleccionado el formato, podremos personalizarlo con la imagen y los textos que necesitemos, como por ejemplo la información para una oferta. A continuación, podremos buscar fotos gratuitas para su uso comercial en el mismo Canva o bien subir las nuestras de forma sencilla. La herramienta es bastante completa y nos permitirá, además, cambiar colores y tipografías en función de nuestros gustos o necesidades y sobre todo imagen corporativa. Una vez que hayamos terminado, podremos descargarla para guardarla y utilizarla más adelante. PictoChart. Otra herramienta gratuita muy completa es PictoChart. Con ella podremos crear infografías, presentaciones, carteles, folletos, gráficos para las redes sociales o bien elegir un documento en blanco. Cuando hayamos seleccionado el tipo de gráfico que queremos hacer, podremos modificar los colores y las tipografías para adaptarlos a la imagen corporativa de nuestra empresa. Dispone de ilustraciones, iconos, fotografías y también de módulos ya predeterminados para poner, por ejemplo, un listado de precios. Cuando demos el gráfico por finalizado, podremos descargarlo, aunque en la versión gratuita aparecerá con la marca de agua de PictoChart. Snapseed. Es uno de los editores de fotografía gratuitos más completos que podemos encontrar. Lo podemos descargar tanto desde Google Play como de App Store. Con esta aplicación podremos seleccionar fotografías que estén en nuestro smartphone y editarlas tanto como queramos. Podremos modificar cosas más básicas como brillo, contraste y saturación, nitidez, jugar con los diferentes efectos o añadir textos. Igualmente podremos realizar acciones más avanzadas como eliminar objetos, corregir la perspectiva de las fotos, crear composiciones creativas e incluso corregir la postura de la cabeza. Una vez que hayamos terminado con nuestro retoque o nuestra composición, podremos guardarla para usarla en las redes, en la web o donde necesitemos. Otros recursos interesantes a los que podemos acudir para descargar fotografías con licencia de uso comercial son los bancos de imágenes de pexels.com y pixabay.com, donde encontraremos una amplia selección de imágenes para incluir en nuestros diseños. Por otro lado, si lo que necesitas son gráficos, podrás encontrarlos en freepic.es. Por último, recordad que además de las aplicaciones que acabamos de ver, disponemos de los editores de fotos propios o sugeridos por cada red social, que para trabajos rápidos son ideales. La bordilla decoración es un pequeño comercio y taller en Málaga que crea fotocomposiciones y cartelerías muy efectivas, donde indica descuentos, vacaciones, agradecimientos y algunos eventos, y utiliza las redes sociales para compartirlas con los clientes. Con esto despedimos este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¿Cómo atender y fidelizar clientes en internet?